¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¿Y este? No, ahí solo hay una parte La otra debe estar aquí No una verdadera entrega Sin embargo, voy a tomar la mano superior momentáneamente Esto no ha sido posible Yo creo que está bien Dios Dios ¿Dónde está, tío? Está afuera Podría estar afuera ¡Mierda! O sea, me ha puesto una trampa el cerdo Esto es solo un apetizador para los testigos Y está automático Y está automático Y no es lo que hay que ver con esto Y no lo de esta cadena Y ya justo hay de vivir Y ya está 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 Puedo ¡Teliamo! Muy bien, muy bien. Los resultados son fascinantes. Continúe. Los animales pueden beneficiar de mi control. ¡Eso es increíble! Dime un segundo. Cuatro más. ¡Claro! ¡Claro! ¡No puede ser! 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 ¡Lo hace! No se me han tirado uno con buena... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Te ayudo! ¡Gracias! ¡Vamos! A ver, si hoy no venimos todos, no nos vamos. ¡Uff! 6 minutos, tenemos para la ronda final. A gastar la pasta ahora. ¡Vamos! 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 ¡No! Voy a ir poniendo trampas. Vale. Ahí está lo primero. Dios, ¿qué habéis hecho? Ha sido el friki este, de la mente maestra. Quizás de perder el tiempo. No, dale, dale, dale. ¡Vamos! 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 La verdad es que... ¡Mierda! Huele como... ¡Estoy externo! ¿Todos se siente mejor? No pensabas que te dejaría tener esto, ¿no? ¡Mierda! Hay que bajar... ¡Joder! Ah, jodido, pero bien... Ah, nos ha dejado aquí dos... ¡Venga! ¡Venga! Este... Vale, pero aquí no es... Se lo está cargando solo, ¿a qué ya? Se lo está cargando solo aquí ya... ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! De los disparos... ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Mierda, tío! ¡No se lo imagino que te sucederás! ¡Lle va con un zombie! ¡Mátalo! ¡No, pero mátalo! ¡Más, que maldito! ¡Más, que maldito! ¡Más, que maldito! ¡Venga, que maldito! Le ha cagado... Tendría que haberle matado a estos... Si hubiese matado al zombie... Bueno, es que petazo creo que lo habría tumbado, he tomado rango bien. ¡Suscríbete al canal!